Música Él dice que cree que no está todo bien y que está todo bien explicado en el Congreso pero vamos, yo no le puedo decir nada más No, no habla con él Vamos, mejor dicho, no habla conmigo porque es que luego si no... La preocupación siempre hay en todas las elecciones pero nosotros creemos que nos hemos marcado unos objetivos creo que están claros y por lo tanto, bueno, pues creo que les vamos a conseguir como en otras ocasiones y bueno, ya veremos a ver lo que pasa el día 20 La Dirección Nacional lo que hizo fue respaldar la decisión que tomé yo de pedirle que renunciara a la candidatura y más miembros no solamente de la Dirección Nacional sino incluso de esta comunidad autónoma y de otras comunidades autónomas vecinas pues tenían la misma visión que tuve yo en el sentido de que se estaba causando un perjuicio innecesario a la candidatura en este caso no solamente a la candidatura a Segovia sino yo creo que más a más al partido en general y por lo tanto, pues lo mejor era esa renuncia Ya le hemos pedido que renuncie a estar en la lista por lo tanto, no es que lo pidamos, es que sea así le pediremos otra vez que renuncie porque como usted supone, supondrá después de que la Dirección Nacional le abra un expedito disciplinario y le retire de la campaña pues el paso siguiente es el que di yo que es en pedir la renuncia a la candidatura él tenía que haber devuelto la confianza que la Dirección Nacional del Partido depositó en él en ese momento en el momento de incluirle en unas listas electorales parece ser que se está escondiendo un poco porque no coge teléfonos y tal en el momento de incluirle en las listas habitaciones también